Quédate conmigo y te presentaré mi mundo a continuación, porque tú eres mi amor Quédate conmigo solo un día más y verás que no te arrepentirás Quédate conmigo en un mundo parado, solamente tú y yo Quédate conmigo para demostrarte en el mundo en el cual yo vivo y como es cuando estoy contigo Quiero ser parte de tu vida, quiero ser luz en problemas y ser tu salida Ser el payasito que te haga reír, aquel que seque el ánimo si te haga ser feliz Si voy a mostrarte que eres única en la tierra, eres la dueña de mis pensamientos y todo lo que rodea Tu corazón habita en un mundo con un dueño, pero quiero yo mostrarte que mi mundo es pequeño Pero es eterno, mis ojos dibujan tu sonrisa que me inspira día a día Quédate conmigo solo un día más y verás que no te arrepentirás Quédate conmigo en un mundo parado, solamente tú y yo Verme en una situación llena de ilusión, porque tus palabras calman el karma, tranquilizan el alma Llevo tiempo esperando el momento en decirte todo lo que siento Pero hay una cosa importante, voy a luchar por ti Aunque tengas un amor, pero que se aguante Cruceré cielo, mar y tierra, porque tú eres mi vida entera Eres la luz de la luna de mi vida, mi motivación personal que le da fuerzas a mis días La gana de poder levantarme sonriendo, con la meta que llegará el día en que llegues a mis brazos Repaso de amor, ser matán en esta composición La freestyle Sin comentario, rex Y la utopía, son sister El mundo no es de color de rosa como lo pintan en los cuadros Pero, eres la musa Que inspira a seguir día a día Mi motivación personal La fuente de mi vida Voy a luchar Cielo, mar y tierra Cruzaré por el medio de una guerra Para llegar a tu corazón Mi mundo es pequeño Pero te brindará Amor eterno No tengo mucho que dar Económicamente Pero sí Soy millonario De amor Quédate conmigo Y verás mi mundo Los filmes die La utopía Sound system Y sé E hay Ya, 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 ya Gracias por ver el video.